Nuestra bancada hace un año decidió apostar por un esquema de desarrollo para la ciudad y después los vecinos de la zona nos han venido dando una serie de lecciones, un aprendizaje que nuestro movimiento ha puesto en primer lugar para entender que hay decisiones que no son transitables y no es con el aval de la ciudadanía. Lo que nosotros encontramos en esta modificación de decreto es un conjunto de incongruencias que nos hacen verlo como un documento enteramente anómalo. Nosotros condenamos contundente y tajantemente que se pretenda dar este paso que tiene que ver con dos cuestiones, conseguir compensando el saqueo que de las arcas municipales realizó el entonces presidente municipal Aristóteles Sandoval, que se tradujo en una quiebra técnica de la que el actual gobierno no ha tenido la imaginación ni el apoyo suficiente para salir adelante. La venta de un terreno estratégico pretenden que se destine al pago de los pasivos del municipio. Nos parece esto un acto descarado, reprobable, cínico, que no podemos nosotros admitir y que impunemente pretendan salir ante los ciudadanos y decirles lo que sabe hacer el PRI, es decir, no cumplir su palabra. Los adeudos a pensiones del Estado, desde la administración anterior, pues generan un coquete financiero bastante grave a sacas municipales, en donde se ejercieron las cuotas de pensiones que rebajaron de las nóminas cada quincena, todos los trabajadores del municipio. No lo tienen pensiones del Estado, no lo tiene la Tesorería de Guadalajara. ¿En dónde está ese dinero? No se vale lo que se pretende hacer. Los recursos de las cuotas de pensiones del Estado ya estaban designados, estaban asignados y estaban en el propio presupuesto, y no se vale lo que están haciendo. Eso solamente demuestra y sigue demostrando el desorden administrativo con el que se ha estado conduciendo, lamentablemente, esta administración. Nosotros, nuestra bancada, no va a ser cómplice de esta decisión.